Más nobles aliados, Teutón, los paganos tiemblan ante los ejércitos católicos. Mis flotas lograron su primera victoria contra los barcos de los Oshari. También bloquearon los puertos lituanos para reducir su comercio con las tierras de Novgorod. Ahora depende del rey Matías de Dinamarca recuperar el mar y reconquistar sus antiguas tierras. Juntos atacaremos a Lituania y a Novgorod para alivianar así el peso que por tanto tiempo cargó la orden. Los cobardes, muy cobardes de Novgorod han retrocedido. Tenemos chances de poder cumplir con la misión del Papa. La flota del rey Mat de Dinamarca ha obtenido una gran victoria ante la temible flota del Oshari de Novgorod. ¡Vamos soldados, caballeros de Cristo! ¡Por la Orden Teutónica recuperad Palanga! Y con Palanga recuperaremos todo el norte de la Orden Teutónica y el Váltico entero. Hola, hola, oh sí, sean todos bienvenidos a este nuevo video de la campaña teutónica. de este hot seat, de esta serie tan importante para el canal. Vamos a hacer esta vez el turno número 30. Capítulo 30 de esta campaña teutónica. Y ahora veremos qué nos depara, aunque hay noticias espectaculares. Bueno, como vemos, los Novgorodenses nos capturaron el Castillo de Palanga como era de esperarse. Lo rebautizaron al nombre Fuerte Sheffield. Acá está el ejército que antes estaba en este Fuerte del Norte con la catapulta, que habría que destruir de alguna forma. Los paganos siguen ahí en la misma, con Mindaugas el Malévolo. El informe de fin de turno, vean esto, por favor. Bueno, nosotros, ingresos 14.345, gastos 11.903, perfecto. Total, perfecto, estamos re bien. Militar estamos cuartos, con 64%. Finanzas segundo, con 65%. Y primero, miren, Dinamarca, nuestro aliado. Ahora van a ver por qué. Producción cuartos, con 51%. Habitantes 5, bueno, estamos todos bastante igual. Y general, segundo, con 77%. Ahora vamos a ir a las estadísticas. Vamos a poner facciones vivas. Miren esto. Cómo los gráficos de la Orden Teutónica y de Dinamarca han subido. Y cómo ha bajado el de Novgorod. Aunque el de los mongoles sigue subiendo. Clasificación militar, bueno, estamos ahí. La alianza católica está por debajo de los demás. Pero ya vendrán mejores momentos. Acá en clasificación productiva, el oso ha caído al suelo. Han caído al suelo. Territorial, bueno, nosotros que perdimos, le dimos los tres territorios al kaiser, el kaiser que recuperó. El oso que capturó Palanga. Y el pagano que la perdió. Pero esto es lo que más me interesa. Clasificación financiera. Uno si ve este... Esta gráfica podría llegar a pensar... Esto está todo loco. Está todo convulsionado. Pero no. Dinamarca se ha... Eyectado hacia los cielos. Con un total de casi 15.000, por lo menos, florines. 14.000 y pico. Nosotros le seguimos segundos con 9.441. Y después siguen los mongoles. Y esto es lo que les digo. ¿Qué pasó? Y bueno, el oso Yari cayó en bancarrota. ¿Qué sucedió? Me preguntarán. Demográfica, estamos ahí. Y global. Global es un desastre. ¿Qué sucedió? El oso Yari de Novgorod. Incumplió con el reglamento que tenemos. ¿No es cierto? Ustedes saben que esta es una campaña multijugador. ¿No es cierto? Y hay un reglamento. Una de las reglas es la siguiente. Si yo ataco, por ejemplo. Supongamos. 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 Este ejército rebelde es un ejército de un jugador cualquiera. Yo lo ataco. Y el ejército rebelde pierde. Pero ¿qué sucede? El ejército rebelde hizo el turno antes de que yo lo atacara. ¿No es cierto? Supongamos, en orden cronológico, en el orden de los turnos, el primero a comenzar es la orden teutónica. Después sigue Lituania, después Novgorod, después el Sacro Imperio Romano, después Dinamarca y último los Mongoles. ¿Qué pasó? Por ejemplo, si yo ataco a uno que ya hizo el turno antes, después cuando sea el turno de este nuevo, el ejército derrotado lo va a poder mover. Pero eso en realidad no debería ser así. Porque cuando a uno, por ejemplo, si las cosas fuesen al revés y yo comenzara antes y después le enviaría el turno al ejército rebelde, el ejército rebelde no podría mover el ejército. ¿Por qué? Porque un ejército derrotado no puede ser movido. ¿Se entiende? Se queda sin puntos de movimiento. Entonces, ¿qué pasó aquí? La flota del Rey Mat de Dinamarca obtuvo una gran victoria aquí en los puertos de Novgorod, de las antiguas ciudades de Dinamarca. Y la flota de Novgorod se quedó por aquí, más o menos. La gran flota, que era una cantidad de barcos increíble. Y la flota del Rey Mat era de 14 barcos. Entonces, ¿qué sucedió? Yari, que es el oso de Novgorod, hizo el turno antes que Dinamarca. Entonces, los barcos se quedaron quietos. Pero, cuando después él tuvo el turno de vuelta, pasó de ser turno 28 a ser turno 29. Sí, está bien. Y en ese turno 29, ellos movieron los barcos. Cosa que está prohibida. Pero lo peor, lo más grave que hicieron, fue que con esa misma flota, después, hundieron los 14 barcos del Rey Mat de Dinamarca. Que es una falta de las reglas graves. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Acudimos al reglamento y a la penalización. Hay otra regla que dice que no se pueden atacar a los barcos dentro de un puerto. Porque eso es un bug dentro de un juego. Es un error. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos la regla. Porque se puede bien bloquear el puerto con flota dentro. O se puede, a través de un error del juego, atacar a la flota que está dentro del puerto. Es decir, la flota que está dentro del puerto debería ser intocable. ¿No es cierto? Según la jugabilidad propia del juego. Entonces, lo que ocurrió... Es decir, cuando una flota ataca, una flota enemiga ataca un puerto, a otra flota en un puerto. Perdón, que estoy haciendo un quilombo. La flota atacante, por reglamento, debe ser destruida. Y debe poner en florines, 2.000 florines por cada barco destruido dentro del puerto enemigo. Al que atacó, digamos. Entonces, supongamos, si son 4 barcos, 5 barcos, que están en un puerto y uno los destruye, tiene que pagar 10.000 florines. 10.000 florines por esos 5 barcos. Y destruirse, autodestruirse de su propia armada. Y si no lo hace, el administrador entra en el turno y lo hace por sí mismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Eran 14 barcos de Dinamarca. Y fueron 28.000 florines. 28.000. Increíble. Algo sorprendente. Claro. Novgorod está en quiebra. Pero una quiebra abismal. Y Dinamarca rebosa, rebosa de dinero. El rey está con las joyas más exquisitas y el ejército y está mejorando toda su economía. Porque, si recordamos, financiera, los daneses estuvieron casi más de 5 turnos en bancarrota. Y en una quiebra espantosa. Y ahora están mejor que nadie. Así que eso es una paliza brutal para el oso. Y nos da esperanzas a nosotros. Pero esto que sucedió es el inicio de la guerra total porque los mongoles que están acá esperando en Grodna no se van a quedar quietos. Van a aprovechar esta caída del oso. Y van a aprovecharlo con todo. Y se va a venir la guerra. Se va a venir la guerra. Esta es el comienzo de la caída de Novgorod. Y acá vemos el almirante Heinricus. Que está llevando al ejército del kaiser. Y esta flota no la van a poder tocar porque recién la armada del oso Shari está aquí. Así que, señoras y señores. El panorama pinta un poquito mejor que antes. Un poquito. Nosotros tenemos dinero. Así que lo que vamos a hacer en este turno. En principio, bueno, mover. Hacer algunos movimientos como el mangonel. Enviar más ejército a Kionisberg. Mover acá el mercader. Pero vamos a mejorar más que nada la economía. Mejorar la economía y vamos a empezar de a poquito a movilizar ejército. Yo lo que debería hacer. Por las dudas. Previniendo un conflicto con los mongoles. Aunque lo más probable es que la guerra esté entre mongoles y paganos. Y lituanos. Yo debería poner acá un fuerte. Como para tener Thorn. Ahí cerquita. Tenerlo a rayamira. No vamos a invertir mucho en Thorn. Por decir que ni vamos a invertir en nada. Pero... Quizá... Me parece que... Bueno, ahora lo vamos a cargar el turno, ¿no? Pero... Me parece que solo hice una capillita nomás. En cuanto a... A dinero. Estamos muy bien. Y vamos a hacer lo que sí. Vamos a sacarnos de encima a estos rebeldes. Y a estos de acá también. Para ello vamos a reclutar ejércitos. Pero ahora los invito a ver... El turno terminado. Que... Bueno, lo tuve que terminar porque lo tenía que enviar. Y ahora lo estoy grabando... En realidad yo lo envié el turno. Pero... No importa. Eh... Bueno. Fácil la cuestión. Nos gastamos cuatro mil... Cuatro mil trescientos y pico. Eh... Acá... Bueno, en Kirmishverse están mejorando las granjas. Eh... Llevamos un poco más de ejército. Llevamos unos lanceros de la orden. El Mangonel. Y unos... Campesinos arqueros. Y acá el ejército... Había un ejército rebelde aquí que... Lo fuimos a derrotar con... Erhard Territah. Uy... Acá el espía que estaba en el fuerte... Sheffield. Eh... Lo... Lo movimos. Acá a Matías von Hamburg. Para que después... Nos podamos infiltrar de vuelta. Eh... Aunque vamos a ver... Es decir... El Kaiseral no llega... No llega el próximo turno. Recién llegarán dos turnos... A poder desembarcarlo. Recién. Igualmente vamos a tener que tener... El mar bastante bien dominado. En ese sentido. Teniendo las flotas del oso... A raya. Lo bueno... Es que... Va a estar en bancarrota... Por lo menos dos turnos. Como mínimo. Dos turnos. Y... No va a poder reclutar barcos. Entonces... Eso está bien por ahí. Probé infiltrarme en este fuerte. Se puede... Pero no nos abren las puertas. Si no estaría muy bueno... Tener este fuerte. Porque en una de esas... Obligaríamos a nuestros enemigos... A mover las catapultas. Y acá nosotros tenemos un mangonel. Pero igualmente... No creo que lo iban a hacer. Porque no son tan estúpidos. Acá movimos otro mangonel... Por si llegan a querer capturar... Kion y Cyber. Cosa que dudo mucho. No creo ya que lo capturemos. Y acá en Marienburg... Lleguimos con el ejército importante. Tenemos a Gunter... Que lamentablemente se ha transformado... A Gunter el malévolo. Porque tiene uno de temor. ¿No es cierto? Eso por los espías. Más que eso. Nada más que eso. Por los espías. Es el mercader ahí. Está todo bien. Y en Dancing... Seguimos haciendo esto. Acá vamos a... Ponemos a reclutar... Campesinos... Y arqueros campesinos. Para después... Cuando enviemos... El ejército de Marienburg... Hacia Kionisberg. Y después... Avancemos. Igualmente vamos a esperar a los mongoles... A ver qué hacen. Eh... Cuando avancemos... Cuando avancemos... Y se dé todo... Eh... Ahí vamos a... Dejar el ejército dentro de Marienburg... Pero con campesinos nomás. Acá vemos al diplomático mongol. Ha... Ha ocurrido un asesinato. Los mongoles han asesinado a un... A un diplomático... A un diplomático... A un diplomático... Lituano. Y me parece que con eso ya se viene la guerra. Lo han asesinado... Con la excusa... De que estaba mucho tiempo... Pululando por sus territorios... Y pensaba... Eh... Que estaban haciendo espionaje. Me parece más que es una excusa... Como nuestra excusa cuando... Llevamos a los sacerdotes para... Provocar... ¿No es cierto? La guerra. Eh... Me parece que es una excusa muy barata... De parte de los mongoles. ¿No? Después... En Cunisberg está esto... Bien, 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 bien... En Marienburg también estamos reclutando... Una catapulta y un espía... En Danzig no reclutamos nada... Después en Hamburg... Construimos una capilla pequeña... Y reclutamos... Campesinos... Campesinos arqueros... Y un diplomático para poder... Trazar... Eh... Negocios con... El Kaiser. Porque... Por el momento... No... No tenemos... Porque nos lo matan... Nos matan siempre a los diplomáticos... Así que... Tenemos que ir por otro lado... Acá en Arthus... Vamos a hacer el ayuntamiento... Que... Va a estar en dos turnos... Y... Ahí instruimos... Milicia de Ballesteros... Y piqueros burgueses... Porque este ejército es... No es tan fácil de combatir... Así que... En ese sentido... Vamos a tratar de... Poder tener una defensa... Más o menos... Después de acá... Eh... Hacemos... La rotulación de tierras... Y bajamos los impuestos... En la aldea de... Ching Valia... Porque ya... Se... Se viene el siguiente nivel de la población... Con 800... Bajamos los impuestos abajo... Así ya... El próximo turno llega... Eh... Bueno... Y más que esas cosas... No hay... Nos quedamos con... 5126 florines... Que es un muy buen número... Se nos... Para el próximo... Tendremos un ingreso de... Dos mil... Dos mil cuatro... Dos mil trescientos... Dos mil doscientos... Está bien... Porque no tenemos muchos gastos... Pero después cuando venga la guerra... Ahí sí que vamos a tener gastos... Pero... La idea es que... Miren Dancing... Como está subiendo los ingresos... Eh... La idea es que... Podamos tener... Eh... Mejorar la economía... Estamos mejorando acá... Y lo más importante... Cuatro turnos... Faltan cuatro turnos... Para poder empezar a sacar asesinos... Vamos a matarlos... A todos... A todos los asesinos... De Lituania... Y de Novgorod... Los vamos a asesinar... Todos... Así que eso... No hay... No hay más nada... Bueno... Esto ha sido a todo... Se vienen... Momentos críticos... Se viene la guerra de vuelta... Entre los mongoles y Lituania... Una guerra que... Se estuvo preparando... En este... Tiempo de paz... Y el oso... Está... En estado crítico... ¡Ah! Me olvidé de contar... El gran duque Alexander Nevsky... Falleció... La vejez... Ya tomó... A su primer... Víctima... La próxima víctima... Podrá ser... Mindaugas... O Gunther... De eso nadie... Nadie sabe... Sin embargo... Ya tenemos aquí a nuestro heredero... El Grosskontur Belf... Que yo... Estoy muy seguro... Que comandará la cruzada... De la orden teutónica... Para recuperar... Todos esos territorios... Hacia el norte... Y tener el control del Báltico... Para la religión católica... Espero que a todos les haya gustado... Este video... Este capítulo... Y será hasta el próximo... Que no se lo pierdan... Porque se viene... Poderosísimo... Adiós...